¡Suscríbete al canal! Es un actor. Es famoso, no puedo decirle su nombre. Dejas a tus pacientes para escribir, pero sigues con esa chica. Siempre tenemos un punto débil, ¿no? Para de escribir sobre ella. No escribo sobre ella, esa chica me obsesiona. Lo echas de menos. Echo de menos la intensidad de nuestro amor, sí. Hay algo que no le he contado. Su pareja es la directora de la película. Tiene que verle, debe venir al rodaje. Ya no puedo pensar, no consigo proyectarme. No, imposible. ¿Por qué le diste el papel si sabías que estaba con Igor? Supuse que solo era una pequeña aventura. ¡Acción! Me sentaré y veré cómo la realidad lo destruye todo. Contrólate, por favor. No me hables, habla con Sibyl. Sibyl, dígale que deje de hacerme daño a propósito, no puede ser. No esté contra mí por costumbre. Esto no es una broma. Se acabó, se acabó. No, Mika, Mika. Me siento sucia. Sucia. Hay personas que se sienten desgraciadas toda su vida. Por eso tienen que tomar mil cosas, para olvidar que están vivos. Cuando les quede energía, solo se dedican a fastidiar la vida de los demás. ¡Suscríbete al canal!